El Cabildo de Tulum está integrado por nueve regidores, además de la presidenta y el síndico municipal. El día de hoy, seis de esos municipios realizaron un recorrido por diferentes colonias de la cabecera del noveno municipio, donde constataron varias necesidades en bacheo, pavimentación y nebulización contra mosquitos. Pero, sin duda, el mayor número de señalamientos fue la reciente construcción de seis topes en diferentes tramos de la avenida Ocot, llevados a cabo por la dirección de obras públicas del gobierno municipal, que los conductores criticaron por su altura y extensión, y que, a decir de los regidores, están fuera de las características técnicas y quizá deban retirarse y volver a construirse. Estamos haciendo una supervisión de todas las obras que se hayan hecho y también de las necesidades que actualmente se necesitan en cada una de las colonias de aquí del ayuntamiento. La ciudadanía ha criticado mucho el tema de los topes en la avenida Ocot. Pues yo creo que las especificaciones técnicas que realmente debían de tener, pues no las tienen. En ese tema, pues también tenemos que hacer un consenso, aquí a través con mis compañeros también, y buscar gente que realmente tenga las especificaciones y se tendrían que reconstruir, que se tengan que hacer, porque al final de cuentas se están dañando los vehículos y pueden ocasionar accidentes. Los regidores acordaron en ese aspecto pedir referencias de las inversiones erogadas y, en caso necesario, fincar responsabilidades por el desperdicio de recursos, pero también acordaron hacer un listado de las necesidades recopiladas por parte de la población para solicitar la elaboración de proyectos y la búsqueda de recursos para su realización.